Más de 16.6 millones de árboles fueron plantados en 390 sitios durante el desarrollo de la Plantatón 2018. Así lo informaron este jueves miembros de la Mesa de Restauración y Ecosistemas del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad CONASAB. En el 2018 se plantaron 3.4 millones de árboles más que el 2017, que hasta la fecha se ha reforestado un total de 592 sitios distribuidos en los 14 departamentos del país, que se han realizado en áreas naturales protegidas, municipales y privadas, estatales también, bosques de galerías, fincas cafetaleras, parcelas agrícolas, áreas verdes en zonas urbanas y centros escolares, que en cada campaña se han sumado un aproximado de 25.000 voluntarios, entre el sector gubernamental, ONG, cooperación internacional, ADESCO, cooperativas, sector privado y academia. Hubo una estrategia de financiamiento a través del ministerio con el apoyo y se establecieron 16 viveros en todo el territorio, de tal forma que todos tuviéramos acceso a las plantas para no quedarnos sin incluirnos en este esfuerzo de restauración. Además se recaudaron más de 54.000 dólares en donativos, los cuales se destinaron a actividades de restauración nacional y de mantenimiento de las zonas reforestadas. Es importante mencionar que para el desarrollo de todas estas actividades también se contó con la contrapartida institucional de las organizaciones, que somos parte de la mesa de restauración, en donde se alinearon programas y proyectos para fortalecer estas actividades. La participación de voluntarios de diferentes sectores ha sido fundamental para el desarrollo de la plantatón. Este esfuerzo definitivamente si lo hacemos juntos, como lo hemos venido trabajando hasta ahora, los resultados van a ser enormes. La plantatón fue el primer proyecto de interés nacional surgido en el CONASAB, a través del cual se busca la sensibilización y movilización de la población hacia el rescate de los principales mantos acuíferos, por medio de la reforestación del territorio.